Se da la partida de la tercera del programa, toma la punta Iniesta, en el segundo lugar se ubica Market Star, en el tercer puesto ha quedado Hekeyude, en el cuarto lugar Tabuloko, en el quinto puesto Nakatomi, más atrás ha quedado Furier, ha recorrido así los primeros 300 metros, Market Star ha quedado en la punta, en el segundo lugar Iniesta, en el tercer puesto Tabuloko, en el cuarto lugar Hekeyude, en el quinto puesto Furier, están ingresando a los últimos 700 metros, en la punta, marcha Market Star, en el segundo lugar Iniesta, en el tercer puesto Tabuloko, y en el cuarto lugar ha quedado Furier, en plena curva, Market Star, marcha en la delantera, en el segundo lugar Iniesta, en el tercer puesto Tabuloko, cuarto Hekeyude, quinto Furier, de esta forma ingresan a la recta final, Market Star, marcha en la delantera, en el segundo lugar ha quedado Hekeyude, y tercero por la baranda, Nakatomi, faltando exactamente 200 para la meta, Market Star en la punta, Iniesta ha quedado segundo, Nakatomi, tercero por la baranda, faltan 100 por fuera, Iniesta ha dominado, Iniesta quedó en la punta, segundo Market Star, Iniesta primero, segundo Market Star, llegan a la meta, tercero Hekeyude, cuarto Nina Furier junto con Nakatomi, gana la tercera carrera de programa, el número dos Iniesta, con Paul Luna.